Con base a un reporte recibido a la cabina de radio de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, los elementos preventivos acudieron al predio La Joya, lugar en donde un ama de caso solicitó su intervención para detener a un sujeto que responde al nombre de Adolfo Castillo Flores, de 37 años, al cual señala de haber intentado abusar sexualmente de su menor hija de tan solo 11 años, esto tras amenazarla con un arma blanca. Este sujeto en primera instancia fue ingresado a los separos de la Estación Sur y posteriormente se puso a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones pertinentes.